Así es, estamos haciendo la tercera edición, por ponerle un número, venimos trabajando con los jóvenes, un fenómeno que también cabe aclarar, es único a nivel nacional, yo esto lo he charlado con los directores de Juventud de otras provincias, y esto es un producto genuino de los catamarqueños, donde los jóvenes de sexto año se vuelcan en una actividad que los contiene, desde ahí nosotros trabajamos el programa como es el baile, donde ellos nos muestran que hay igualdad, donde se borra el bullying, donde las diferencias quedan de lado, y ellos están meses y meses ensayando para poder participar de una coreografía que dura 15 minutos, pero que une a toda una promoción, a una generación, y simboliza eso, la igualdad y la unidad de una generación. Eso es muy bueno, porque los chicos precisamente están terminando el secundario. Bueno, tal cual, además es una forma de contener a los jóvenes, recientemente hablaba con madres y padres que nos piden este tipo de cosas, porque las nuevas generaciones nos están diciendo cosas y a veces van a otro ritmo. También es importante decirlo, que no hay que estigmatizarlos, hay que escucharlos y hay que trabajar desde ese lugar. Esto es lo que buscamos con este programa, donde también se hablan de otras cuestiones, en los ensayos buscamos trabajar el tema de las adicciones y esas cuestiones, que hacen a la juventud, una juventud que es vulnerable por el solo hecho de estar adoleciendo. Laureano, los chicos, los jóvenes, han demostrado que son la mayoría maduros, que conocen mucho la realidad, además son solidarios entre ellos. Bueno, una cuestión relacionada con los valores que este tipo de actividades precisamente las alientan. Bueno, eso es lo que buscamos, que los chicos entiendan que no todo termina el sexto año, es también un mensaje que tratamos de dar, que los chicos lo entienden, al principio empiezan con la euforia, pensar que el secundario es el último momento que va a pasar su vida. Y no, nosotros vamos y trabajamos con charlas motivacionales, diciéndoles que también el día de mañana pueden ser profesionales, empresarios, o simples trabajadores que hacen a una catamarqueda más fructífera. Hay que ser realistas que también ellos viven con el propio entusiasmo de la juventud. A partir de ahí nosotros entramos y volcamos un mensaje, que es él que nos pide la gobernadora contención, así como está el boleto estudiantil gratuito, que fue una movida de los jóvenes con una decisión política de la gobernadora. También esto con menor escalo, menor valor simbólico, las presentaciones buzo hace a toda una generación que el día de mañana seguramente se hablará que en una catamarca había boleto de estudiante gratuito, los jóvenes tenían un espacio de entretenimiento, de dispersión, y en este sentido es donde buscamos enfocar la mirada y la inclusión que es muy importante para nosotros.